bienvenidos al aprendiz un espacio donde aprenderás a cocinar con los errores de alguien que también está aprendiendo en este el primer capítulo intentaré hacer el peto que nos enseñó la maestra your ladies vamos a ver para ver cómo nos va hoy usaremos leche maíz canela fécula de maíz sal azúcar y mi toque secreto de hoy que va a ser el queso el primer paso como nos enseñó your ladies es ablandar el maíz así que vamos a ponerle al fogón como lo hayas prestada y no quiero entregar malas cuentas vengo y le agrego ceniza pero el que no tenga ceniza puede agregarle cualquier tipo de jabón esto para que no se vaya a tisnar y entreguemos malas cuentas aquí está la lista de ingredientes que sacamos de la receta que nos enseñó your ladies en ADN roca dice que por cada dos libras de maíz usamos cinco litros y medio de agua en este caso usamos media libra más de maíz y lo aumentamos un litro de agua porque ajá no nos podemos poner a echar al ojo usamos la jarra de cuatro litros para medir la maestra y un lady dice que son dos horas en el fogón pero yo le metí guanaleña para que nos demore menos ahora si algo sale mal en el aprendiz tenemos tres opciones una llamar a un experto que puede ser alguien que usted sepa que sabe hacer bien el peto la otra es acudir a los vídeos de ADN roca y ver la receta la tercera es irnos de largo para ver que no sale si sale mal bueno hay que corregir vamos a probar si ya el maíz llegó al punto punto donde está blando pero no mucho realmente más o menos este es el punto en el que explica en el vídeo your ladies donde no está tan blando que se me hace morrer pero tampoco está duro o sea un poquito más de la mitad un poquito más del punto medio ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar la cuarta parte del maíz y la vamos a licuar para que esta nos aporte espesor estoy hablando como un experto si o no voy a poner a reposar esta parte del maíz que saque que fue la cuarta parte como nos explica your ladies en el vídeo para luego licuarlo cuando esté reposado y agregárselo al que quedó en la olla vamos a usar una cucharada de fécula por cada libre de maíz o sea que como en este caso usamos dos libros y media de maíz usamos dos cucharadas y media de fécula lo importante aquí es que disolvamos la fécula entonces la cantidad de leche no importa mucho lo importante que quede bien disuelta voy a ponerme pila con la fécula porque ya la que estalla en el fogón se nos está secando entonces mejor dicho no le sigue dando licuadora porque la idea tampoco es que quede tan menudito sin embargo you ladies que opinas tú porque aquí está la ayuda de la maestra que la tengo aquí mismo no así ya está bien ok vamos a agregársela entonces al peto apenas terminamos de agregar el maíz licuado le agregamos el resto de la leche ahora lo que vamos a esperar es que el maíz se termine de ablandar y se espese el peto vamos a revisar el peto para ver si ya el grano está lo suficientemente blando porque realmente me preocupa que se nos está secando yo creo que ya está en el punto sin embargo la que va a decir es la gente que se lo va a comer ahora le vamos a agregar el punto de sal que dicen los que saben que es para equilibrar sabores yo se lo voy a agregar menos media cucharada sopera inmediatamente le agregamos el azúcar nosotros vamos a probar a ver qué tal está el azúcar la gente los que saben le echan al ojo pero nosotros no nos podemos dar esos gustos dando estos primeros pasos parece que cometimos un error pero faltó candela y está ahumado como se nos está ahumando esta olla se ahumó el fondo vamos a cambiarlo para otro recipiente para que no se le concentre el sabor le agregamos el resto del azúcar después de cambiarla de recipiente que fue una una acción correctiva que tomamos a última hora porque se estaba ahumando el peto esto sucedió según me dicen los expertos porque no estuve atento no lo meneé las veces que tenía que menear se pegó en el fondo y bueno y eso me terminó ahumando el resto aunque dicen que no se siente mucho a continuación vamos a darle una prueba gratis a la gente en la calle para que ellos nos den su opinión y ver si ya el peto está preparado para comercializar o me falta mejorarlo al momento de salir a entregar el producto al cliente que en este caso vamos a dar una muestra gratis para que ellos nos den su opinión vamos a rallar el queso yo lo voy a rallar de la parte más gruesa para que se le sienta ahí en el peto la circunstancia a veces se torna demasiado dura pero tú fuiste creado con el potencial suficiente para ser más fuerte que ellas mismas levanta tu cabeza y aprovecha el montón de oportunidades que hay a tu alrededor quien dijo que lograr lo bueno alcanzar lo grande no es para ti da un paso al frente compra dos libras de maíz y ponte a ser peto quien sabe si este sea el primer paso a alcanzar tu sueño dame tu opinión sincera porque ustedes saben que esto no nos sirve si no es sincero claro que tal está el peto el peto está bueno pero le faltó un poquito de gusto no dígame la verdad es un que no hay más nada está bueno de como es que de leche lleno de un gramo buena cotilla el poquito de azúcar está dureto y le falta azúcar él está bien pero le falta un poquito de azúcar sobre todo el dulce sobre todo el dulce si la árbola se guarda la miguita de azúcar le falta un poquito de azúcar le falta una miguita de azúcar el pepico está bueno pero le falta el poquito azúcar ahí se faltó un poquito de candela en maíz le falta candela en maíz dice que es petero viejo y que le falta candela en maíz y que guardaba que era media hora más de candela en maíz Yo ya estaba pronosticado. Llegó el momento de la retroalimentación. Ustedes vieron la reacción de la gente cuando probó el peto. Unos dijeron que estaba bajito en azúcar. Otros dijeron, algunos pocos, que no les gustaba el queso. Y otros, que el grano estaba muy duro. Considero que esto se debió a los siguientes errores. Primero, descuide el peto. Después de agregarle la fécula, Your Ladies, o la maestra de ADN Roca, dice que debemos darle palote. ¿Por qué? Porque se nos puede pegar. Cuando me di cuenta, se había pegado. Lo cual le ocasionó un segundo error, que fue que se me ahumara. Al ahumarse, me dio un ligado en bajarlo antes de que el grano estuviera en el punto. Sin embargo, como lo vi que no estaba tan duro el grano, creí que estaba apto para venderlo. O para dar como muestra, como lo hicimos hoy. Tres errores por un descuido en la preparación del peto en este primer capítulo de La Aprendiz. Recomendaciones que puedo hacerles para que ustedes no cometan los mismos errores que yo. Es que, primero, no descuiden el peto. Estén pegadito a la olla, más si apenas están aprendiendo. Segundo, no agreguen el topping como el queso. En este caso, que fui yo mismo que no seleccioné al instante, o sea, cuando lo esté preparando. Si no, que si lo pide el cliente, bueno, le agregue el queso. Puede cobrar lo que usted pretenda cobrar, lo que usted crea que es justo cobrar por ese topping. Lo tercero es que se atreva. Si usted nunca ha cocinado, si usted tiene necesidad de trabajar, pero cree que la cocina no es lo suyo, olvídese de que no es lo suyo y aproveche la oportunidad. Así como estoy haciendo yo, que es la primera vez que hago este producto, siempre cuando lo comercializaba era preparado por Your Ladies, pero uno nunca sabe. Y usted, quizá, no tenga el apoyo de una persona que tenga conocimiento como lo tiene ella. Entonces, ¿qué les recomiendo? Atrévase a poner en práctica la receta, déle a probar a su círculo de amigos o familiares, o dé muestra gratis en la calle y dígale a la gente que le diga con sinceridad qué tal le quedó. De esta manera podemos tomar las acciones y después hacer un producto mejor, porque peor sería que usted llegue a vender un producto como este, bajo en azúcar, que el grano quedó duro y la gente después no lo vuelva a comprar más. Dios les bendiga a todos, espero que de verdad este programa que acabamos de iniciar sea de gran provecho para ustedes, para que se equivoquen menos y no lo hagan como lo hice yo la primera vez. Dios les bendiga. Chao.